Fue muy bueno Porque es tan lento, o sea, la verdad es que Juan, sí, sí, la dama, yo soy el cano, pero yo soy un cuerpo de la serie Y Juan Ay, Juan, fue justo los recuerdos de nuestros hijos Chío y Chío De todos, creo que todos también Ay, bravísimo, mi niña Eres arte, mi niña Gracias, mi niña, me caíste muy bien Eso es algo muy padre, ¿sabes? De mí te vas a acordar que algún día vas a llegar al top Sigue así, de verdad, sigue así Porque, ¿sabes algo? Gente como tú sí tiene que estar en el top De verdad que sí Gracias, gente No, sí, de verdad Tienes, tienes talento Tienes muy buena manera Caes muy bien Aparte de esto Y, y todo Sabes tocar muy bien Sabes tocar muy bien Y no cualquiera lo sabe tocar el violín Ni los mariachis que vinieron en mi cumpleaños Dios, Dios ¡Gracias!